Hola a todos, aquí estamos en el taller de Café Racer Spirit y estamos en pleno proceso de restauración. Como veis tenemos ahí el motor sacado y esto es una Honda CB400 Ford de los años 70. Hemos sacado el bloque motor para una restauración estética. Como veis el chasis ha quedado prácticamente pelado, vacío. Está la moto al completo, hemos tenido que retirar el motor y para ello hemos sacado los escapes, la línea de escape completa, la rampa de carburadores, la caja de filtro de aire, etc. Y bueno, estoy aquí con Juanpa y os vamos a explicar el proceso que vamos a seguir para su restauración estética. No lo vamos a abrir ni rehacer, pero sí que tenga una imagen mejor. La moto salió customizada de Café Racer Spirit hace un tiempo y el cliente ahora ha decidido darle una nueva capa de pintura, un lavado de cara para que quede la moto más nuevecita. Entonces, bueno, motor aquí en la silla, me voy a acercar un poco. Como ya ha explicado Hugo, para hacer un buen trabajo en la pintura del motor hay que extraerlo del chasis. Una vez que lo tenemos quitado, vamos a acceder bien a todos los rincones para hacer una limpieza exhaustiva, que es lo que necesita, ya que los motores antiguos suelen tener aceites y grasas quemados del tiempo y eso haría que la pintura, al poco de pintarlo, se quitase y no quedase bien sujeta. Eso, es una limpieza exhaustiva para que la pintura adhiera, se quede bien impregnada. Y por supuesto, pintura anticalórica. Exacto. No vale cualquier pintura. Hay pinturas anticalóricas especiales que compramos, que adhieren perfectamente en el metal, no hace falta imprimación. Entonces, lo que hacemos es llegar hasta el metal, que es casi todo aluminio en el motor, seleccionamos las partes que vamos a pulir, las que vamos a pintar, Entonces, hacemos un trabajo de lijado y limpieza bien profundo y con el motor quitado tenemos acceso a todos los rincones. Vamos a ir quitando tapas, luego de hacer una limpieza general. Lo más habitual que suele ser, pintura plata o negro. Exacto. Normalmente a la gente le gusta dejarlos en negro, las partes del bloque y cilindros, para luego las tapas que llamen la atención y den el contraste en color plata o cromo. Y en este caso vamos a explicar cómo hemos acordado con el cliente. Pues va a ser el bloque motor negro, exceptuando los laterales que son en cromo, uno y otro, un poco de limpieza, quitarles el óxido y demás. Y las tapas, estas se quedarán pulidas. Exacto. El cárter lo vamos a pintar en negro, culata, cilindro y tapa de balancines en negro. Y el contraste lo van a dar las tapas de los costados, que van a ir en aluminio cromo, tapa del embrague y la tapa que viene tapando el piñón y el lado izquierdo del motor en la parte trasera. Y por otro lado vemos que has colocado unos corchos. Sí, es importante que no entre ningún material al motor, ya sea piezas de la limpieza que es suciedad. Sí. Entonces la mojina al motor para que el trabajo sea un buen trabajo. Otro punto, igual estáis fijándoos en esto, 408 CC, la cilindrada de la moto, es una CB400 Ford de los años 70, como explicaba antes. Entonces, bueno, con la primera limpieza que estamos dando, lo siguiente, ¿qué sería? Ahora lijar, llegar bien al metal para que adhiera bien la pintura y luego ya lo vamos a colgar para tener acceso a todos los rincones con la pintura y poder hacer una buena pintura que seque y luego instalarlo y que cure la pintura. Un ejemplo que tenemos ya de motor pintado, está justo aquí al lado. Fijaos cómo quedó el de la Honda CBX1000, seis cilindros. Como podéis imaginar, no tiene ni color. Descolgar este bloque motor con lo que pesa de 1050 a este de 400, 408. Y como veis, aquí prima la pintura negra y tapas pulidas. En este caso tiene un par de tapas cromaditas a los costados que las respetaremos, pero bueno, eso sería. Les enviaremos luego el resultado final, lo mostraremos y esperemos que les guste. Pues eso sería todo. Venga, un saludo, nos despedimos. Hasta luego. Venga. Venga, venga. 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 Gracias.